Les hablamos ahora del Festival eMusic 2016, que ha tenido lugar este fin de semana en Tafaya y Olite, respectivamente. Se trata de una iniciativa organizada por las escuelas de música. Debido al mal tiempo, el acto, que estaba previsto se realizase al aire libre, tuvo lugar durante todo el fin de semana en el Kulturgunea. El festival fue abierto el viernes por la Big Bang con reconocidas piezas de swing y jazz. Después fue el turno de los italianos, instrumental en Semblen de Firenze y su repertorio renacentista. Seguidamente, la banda de la Escuela de Música interpretaría dos obras de Jacob de Hahn y, para finalizar el acto, subieron al escenario todos los participantes y alumnos del coro del lenguaje musical. Una vez allí, interpretaron el himno de la alegría y musicatu di cica, sumándose a esta última pieza las voces solistas de Nerea del Frago y Leire Chorda. Por su parte, en Olite, el sábado, a partir de las diez y media de la mañana, el escenario sufrió cambios por las inclemencias meteorológicas, trasladándose también a la Casa de Cultura. Desde la Escuela de Música Jesús García Leoz, de la ciudad del Castillo, sus alumnos, ataviados con indumentaria medieval, interpretaron piezas medievales con sus instrumentos de cuerda y viento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!